¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Buga ya se empezaron a ver las consecuencias del paro agrario, pese a que lleva pocas horas de haberse iniciado. Alrededor de 3.600 personas del programa Toldos por la Vida, que distribuyen a bajos costos leche, queso, panela, banano y otros productos a familias de los estratos 1 y 2, sufren las consecuencias del paro agrario. Desde el pasado domingo no cuentan con los productos. A raíz del paro nacional no hay el servicio de transporte de los productos. Desafortunadamente, por asuntos de orden público, no se está podiendo trasladar los productos, no solamente a los toldos de vida, sino a algunos mercados campesinos de la ciudad. Cabaza, pues sí está funcionando con normalidad, pues por ser un tema urbano netamente, pero yo creo que muchos de los municipios de la zona rural, que tienen su zona rural como despensa, pues están sufriendo esta problemática y pues estamos a la espera de buscar fórmulas y estrategias para solución. Y ojalá, pues se solucione la mayor brevedad a este tema del paro nacional. La solución a este problema es materia de discusión por parte de los funcionarios de la Secretaría de Agricultura. El titular de la dependencia señaló que lo más difícil es garantizar la seguridad a los transportadores. Estamos estudiando fórmulas de la administración municipal para beneficiar a nuestros productores de la zona rural en esta caótica situación, pero pues esto depende mucho del tema seguridad. Y pues al haber órdenes, por temas de orden público, de no transitar con los productos, pues estamos explorando fórmulas a ver cómo podemos hacer, pero está bien difícil el tema. Pero los afectados no solo son los consumidores de los productos en el casco urbano. Los pequeños productores también se ven seriamente afectados al no poder transportar la leche y demás productos. Vienen de la zona alta de Buga, de Agroplacer, del sector del Placer, del sector de la Florida, Frisoles. Son 65 lecheros que en estos momentos tenemos paralizados, hombre, estamos pues con esta urgencia. Y pues la parte panela, la parte huevo, la parte banano, pues del sector de Monterrey, también de zona alta, del sector de Miraflores, de los sectores de La María. Todos estos sectores se están viendo afectados desafortunadamente, pero ahí estamos mirando estrategias para ver cómo se soluciona. El funcionario señaló que algunos productos son comercializados en los cinco toldos que existen en Guadalajara de Buga, hasta agotar los productos. La orden es desde las 12 del día hasta las 3, 3 y media, 4 de la tarde a abrir, porque tenemos algunos productos en reserva, panela, huevo. Pues obviamente los perecederos, si no, estamos a la expectativa de lo que pueda seguir pasando con este paro nacional indefinido, para pues seguir prestando un servicio adecuado a estas 3.600 familias que hacen uso de estos productos. Tanto los pequeños productores como los beneficiarios del programa Toldos por la Vida esperan que se brinde una solución efectiva y se pueda comercializar todos los productos como es habitual. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Cambiando de tema, como estaba previsto, se cumplió la Asamblea General del programa Más Familias en Acción. En ella se brindaron una serie de recomendaciones a las madres y padres titulares del programa. La Asamblea General es una de las obligaciones que tiene el programa Más Familias en Acción con Todos los Beneficiarios. En Buga, la primera asamblea de este año se cumplió en el estadio municipal, en la que se le informó a los padres y madres titulares lo que ha hecho el enlace municipal durante el año 2012 y en que trabaja actualmente. Asimismo, los funcionarios del programa recordaron a los asistentes cuáles son los compromisos que deben de cumplir. Bueno, uno de los compromisos importantes es asistir a los encuentros de bienestar, que se hacen dos al año. También con los compromisos de educación, que son los niños que estudian por fuera de la ciudad y cobran en Buga, deben traer cada dos meses la asistencia y el cumplimiento escolar. Los niños que cambian de colegio tienen que reportar, porque nosotros muchas veces no nos reportan inmediatamente el cambio de colegio. Estos son otros de los puntos que deben de tener en cuenta los beneficiarios para no perder el subsidio. Los niños que terminan de estudio en bachillerato deben de traer copia del acta de grado o del cartón del título de grado, porque esos niños, si no los sacamos a tiempo, le bloquean el pago a los demás niños, los hermanitos. El enlace del programa señaló que otros compromisos deben de cumplir. Otro compromiso que tienen las madres es los niños que cuando los niños pasan de primaria a secundaria hay que reportarlos, los niños repitentes también. Y el compromiso que tienen las mamás con los niños de 0 a 7 años en llevarlos a las citas, que sean cumplidas, porque si no cumplen el hospital no nos lo reportan. Y con respecto a los pagos, esta fue la información entregada durante la Asamblea General. Y hay una información del gobierno nacional que las personas que no han podido cobrar que en Buga son más o menos 400 familias por diferentes problemas, problemas de las tarjetas bloqueadas, claves malas, que no están reportados en el DPS. Ya se está haciendo la novedad para informarlo a Bogotá para que comiencen a hacer esos pagos paulatinamente. Y que el próximo pago posiblemente arranca el 15, posiblemente el 15 de septiembre. Ahora hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. Visite nuestra sala de exhibición. Evanecería Lozaño, en Buga. Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre. Finca San Antonio. Contamos con servicio de hospedaje, alimentación, piscina, jacuzzi. Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos. Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades. San Juanondo, Buga. Calle Jún 4. Antigua Ramada. Info 318-816-9045. Créditos es guerra. El verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Teléfono 236-8420 en Buga. Únete a nuestros sueños. Adquiera el bono solidario provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular. En Buga Plaza, calzapiés, vital odontología y medios de comunicación. Ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa. Adquiera el bono por 20.000 pesos. Y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125. Hoy por ti, mañana por mí. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Comodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi, parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Ahora puedes tener lo que quieras para tu hogar. Es fácil. Financia sin cuota inicial, sin codeudor y hasta 60 meses de plazo. Llámanos ya. 418-7333. Con Brilla es muy fácil. Con Brilla sí lo puedes tener. Brilla. De Gaseos de Occidente. Vigilados Superservicios. Pugueño. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques reculan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. John Haru Suárez Vargas. Alcalde. Buga. Para vivir mejor. Respeto. Responsabilidad. Amistad. Logros. Diversión. Esfuerzo. Consolidan el más importante proyecto. Tu vida. Liceo de los Andes PUNED. Un proyecto educativo de calidad a tu alcance. Intensificación en inglés. Liceo de los Andes PUNED. Nuevamente nivel muy superior. Prueba Saber 11-2012. Inscripciones abiertas. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Vital. Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital. Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Teléfono 238-8520. Vital. Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscov, Cootra en Buga y Copserviandil. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía Alamaltalena, sector de Puente Abadía, en Buga. El Comité de Ganaderos y Agricultores realiza todos los martes la subasta ganadera de Buga en el Coliseo de Ferias Camillo J. Cabal. La subasta es líder en la comercialización de ganado de todas las razas en la región. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda el mejor ganado en la subasta ganadera. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores de Buga. Gracias por continuar con nosotros. La Cámara de Comercio está distribuyendo una separata en la que 50 almacenes de la ciudad están ofreciendo descuentos en todos sus productos y servicios. Esta campaña irá hasta el próximo 15 de septiembre. Si se quiere beneficiar de los descuentos que ofrecen los almacenes durante la temporada baja, deberá conservar esta separata que llegará a su hogar en donde 50 almacenes liderados por la Cámara de Comercio están realizando descuentos significativos en sus productos y servicios. Consiste básicamente en una separata comercial que está siendo distribuida en 20.000 hogares de la ciudad de Buga, la cual va a permitir encontrar dos cosas. Por un lado, encontrar la publicidad de cada uno de los establecimientos comerciales que se unieron a la campaña y adicionalmente trae unos cupones recortables. Esos cupones tienen unos descuentos los cuales las personas los recortan y van a cada uno de estos locales y pueden acceder a esos descuentos que han ofrecido cada uno de los negocios. Para incentivar a los bugueños para que compren en su ciudad, se realizan esas estrategias de mercadeo que hacen parte de la campaña Creo en Buga, Compro en Buga. En esta campaña tenemos alrededor de 50 establecimientos comerciales de la ciudad de Buga. Pretendemos que ya para la campaña grande de diciembre tengamos más de 150 establecimientos comerciales vinculados. Desde ya se prepara la gran campaña comercial para el mes de diciembre. Ya se está preparando la campaña de fin de año que va a estar con grandes sorpresas. Vamos a idearnos algunos procesos adicionales para incentivar las compras de los bugueños en Buga. La idea de esta campaña es fortalecer el comercio local. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. A propósito de la Cámara de Comercio, esta entidad presentará en concierto a la cantante lírica Marta Sen. Esta artista suiza ha recorrido los mejores teatros del mundo gracias a su talento. Marta Sen es una mesosoprano suiza que realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional de Colombia. Esta artista ha recorrido teatros de Norteamérica, Europa y Suramérica, demostrando por qué es una de las mejores cantantes líricas del mundo. Esta cantante estará en Buga el próximo 5 de septiembre gracias a la Cámara de Comercio. Vamos a tener un concierto de música lírica, vamos a traer a la mesosoprano Marta Sen. Ella es una colombiana por adopción que ha cantado con las mejores compañías líricas del mundo. La idea es que vengan y nos acompañen el día 5 de septiembre en las horas de la tarde. Las boletas están en venta en las taquillas de la Cámara de Comercio, en las cajas, en el primer piso. Este concierto es de parte de la agenda cultural que programó la Cámara de Comercio para este año en el municipio. Nosotros tenemos dentro de nuestras funciones el de promover la cultura, el turismo y el de promover el desarrollo regional. Entre esas funciones la Cámara cada año prepara unas agendas para trabajar. Este año pues digamos una agenda cultural que incluye traer a la mesosoprano Marta Sen y traer a la orquesta cubana Baracutei que se va a presentar el 24 de noviembre también en el Teatro Municipal. Nosotros esto obviamente a través del tema boletería pues es muy complicado financiarlo totalmente. Contamos con el apoyo de empresas de la región. El concierto será en el Teatro Municipal y tiene un costo entre 30 mil y 50 mil pesos. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. A buena marcha avanza la iniciativa de un grupo de jóvenes organizados en Accionarte para convertir los deportes extremos como disciplinas deportivas oficiales. En el Paraninfo de la Universidad del Valle se reunieron algunos de los deportistas extremos de Buga para conocer detalles de la iniciativa que busca el reconocimiento de las categorías extremas como disciplinas deportivas oficiales con el propósito de incentivar y garantizar su práctica en escenarios adecuados, promover la conformación de clubes, ligas y federaciones. Bueno, Accionarte es una causa que se ha creado desde las diferentes organizaciones juveniles a nivel nacional y que pretenden tres enfoques importantísimos para los deportistas urbanos. Uno, que se reconozca a nivel Colombia como unas disciplinas deportivas oficiales y no como hobbies. Dos, que tengan unos planes maestros bien estructurados y que sean adecuados al sistema nacional de deportes, en este caso Cold Deportes, que sean los encargados de direccionar todos los temas deportivos a nivel nacional. Y de acuerdo a eso se van a implementar lo que son las ligas, las federaciones, los clubes y de ahí se pueden entonces patrocinar ciertos eventos, además de la adecuada de infraestructura que en el momento no se cuenta con ello. En ninguno de los municipios, muchos, lo han hecho de una manera artesanal, pero queremos ya estructuras sólidas y con todas las garantías de seguridad para los deportistas. Según cifras entregadas por la Coordinadora Municipal de Accionarte en Buga, son más de 150 personas las que practican deporte extremo. Esta es la primera reunión sobre el tema que se cumple en la ciudad. Pues sí, esta reunión asistieron jóvenes practicantes de los deportes extremos de aquí del municipio y contó también con la asistencia de la Diputación del Valle del Cauca, donde nos explicaba acerca del proyecto de ley, en donde los jóvenes iban a ser beneficiados en cuanto a los deportes extremos y a nivel nacional, pues también explicar cómo va el proyecto, cómo va la causa y todos los jóvenes expresaron sus inquietudes acerca del proyecto. La organización Accionarte es liderada por diferentes organizaciones juveniles. Magaly Restrepo Plaza, CNS Noticias Buga. Es tiempo de una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información de interés a CNS Noticias Buga. Ebanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Ebanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Ebanistería Lozano, en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX, 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras al día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 gigas. Y garantía de un año por defectos de fabricación. Por tan solo 1.200 pesos. Próximamente sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima, 885, teléfono 236-3081, Buga. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. e.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. e.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios. ¡Prepárense para una expedición como nunca antes! Global TV y Discovery Kids te invitan a ver la nueva serie Doki. Y además, podrás ganar geniales premios. Únete a nuestros sueños. Adquiera el bono solidario Provivienda para los dos hermanitos que padecen distrofia muscular. En Buga Plaza, Calza Pies, Vital Odontología y Medios de Comunicación. Ayudémoslos a cumplir su sueño de tener una casa. Adquiera el bono por 20.000 pesos. Y participe en la rifa el 18 de septiembre de una moto Auteco Kinko 125. Hoy por ti, mañana por mí. Respeto, responsabilidad, amistad, logros, diversión, esfuerzo. Consolidan el más importante proyecto, tu vida. Liceo de los Andes PUNED. Un proyecto educativo de calidad a tu alcance. Intensificación en inglés. Liceo de los Andes PUNED. Nuevamente nivel muy superior. Prueba Saber 11-2012. Inscripciones abiertas. La más rica, la más grande. Muchos nos han querido imitar, pero como la chuleta del Restaurante Don Carlos, solo hay una. 30 años de calidad y experiencia, hablan por sí solos. Ven y disfruta de nuestra mega chuleta en compañía de familiares y amigos. Restaurante Don Carlos. Carrera octava, 8-54. Teléfono 237-3248. Celular 317-694-7250. El agua que se consume en sus hogares proviene de los bosques que existen en las montañas que rodean a nuestro río Guadalajara. Estos bosques regulan el agua en épocas de sequía y la retienen cuando llegan a lluvias. Protege los bosques y siéntete orgulloso. El río Guadalajara nos da vida. ¿Y tú? ¿Qué haces por él? Y no lo olvides. Cuéntale a todos la importancia que tienen los bosques para nuestro río. Es una campaña de Aguas de Buga y la Alcaldía Municipal. Yonjaro Suárez Vargas, alcalde. Buga, para vivir mejor. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas, Electricidad Comercial y Residencial, James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas, calle 12-359, teléfono 227-1504, celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul, con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle séptima número 1280. Es un gusto continuar con ustedes. Como es tradicional, en el mes de agosto se realiza la novena al Señor de la Buena Esperanza. Durante toda esta semana se realizan las Eucaristías y desde el viernes será la programación especial. Los devotos del Señor de la Buena Esperanza participan desde el pasado viernes en la novena que se realiza en la Capilla de San Francisco. Ya estamos en la novena, empezamos el día 16 de agosto, nos vamos hasta el 25 de agosto que es el día domingo, pero estamos en estos momentos en la parte litúrgica como nos lo da a conocer en este año el año de la fe. Durante estos días se llevan a cabo actos litúrgicos propios de la novena. El viernes se realizará un concierto muy especial. Tenemos para el día viernes un concierto de la banda filarmónica de nuestra ciudad, ofrecida por el secretario de Cultura, ya que nuestra ciudad ha sido declarada patrimonio histórico y cultural. El Señor de la Buena Esperanza es el santo de los internos, de ahí que su imagen sea la de un justo juez con un preso rogando por su liberación. Por ello, desde hace 10 años la imagen es trasladada a la cárcel de Buga. Este año, esta visita será el próximo sábado. Porque es que muchas personas le tienen devoción, ¿por qué? Porque la imagen del Señor, como ustedes ven, aparece el Señor y aparece una persona presa. Entonces nosotros hacemos esa visita allá, casualmente, como para darle una voz de aliento a los reclusos y ya que a través de estas visitas se han venido obteniendo muchos milagros. Hay personas que se esmeran por dentro de la imagen allá y obtienen su libertad. El domingo, con una procesión que saldrá desde las 3 de la tarde de la Capilla de San Francisco y que recorrerá las iglesias del Centro Histórico, concluirá la programación de la novena al Señor de la Buena Esperanza. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. La Casa del Poeta y del Artista apoya un evento con el fin de recaudar fondos económicos para la cantante bugueña Amparito Escobar. Bueno, la invitación que hacemos para este sábado 24 a las 7 de la noche en el Club de Leones es la promoción que le estamos haciendo a nuestra cantante bugueña Amparito Escobar. Ella estará haciendo un homenaje a Celia Cruz, igualmente a Jairo Varela y vamos a tener una noche de boleros, boleros de oro. Tendremos talento bugueño, tendremos a Jaime Suárez, a La Tijera que Canta, Alfonso Correa, igualmente a Jaime José. Uno de los grandes objetivos de esta actividad es reunirle unos fondos con las entradas a Amparito Escobar ya que ella emprende una gira internacional y se va a presentar en diferentes ciudades de Colombia. Va a arrancar en su tierra, en su buga natal y esperamos que toda la gente que sigue Amparito esa noche tenga la oportunidad de disfrutarla como talento bugueño, talento colombiano y cantando toda la música tropical que ella maneja. Hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias Buga. Recuerde que usted puede permanecer actualizado sobre todo lo que pasa en Buga y en la región a través de nuestra página en Facebook, CNC Bugavision. Esto es todo por hoy, hasta una próxima emisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!